O sea, es que literal acá la gente tiene plata. Miren el descapotable que está como que por allá. Allá, justo detrás mío. ¡Dios mío! Una patada para mi pobreza. Hola gente de YouTube y bienvenidos a un nuevo video desde aquí, Miami, Florida. En estos momentos estoy aquí en la estación del metro. Vamos a esperar al siguiente, creo, porque quiero hablar un ratito con ustedes. Ahorita estamos yendo al Miami Design District, que en español vendría a ser como el distrito o el barrio del diseño aquí en Miami. Está a una hora de aquí en transporte público, pero es un lugar hermoso. Como su misma palabra lo dice, es el barrio de los diseñadores y artistas de esta ciudad. Y aunque nosotros podemos encontrar allá tiendas de lujo... De todas formas vale la pena ir, así que... ¡Vamos a por ello! No sé si me pueden escuchar en estos momentos. Ojalá que sí, pero ahorita estoy dentro del bus. Estamos esperando que las demás personas entén. Pero nada, mientras tanto, les voy a mostrar al día en lo que ha sucedido. O sea, me bajé del metro y me vine acá al paradero. Empecé a dar vueltas y vueltas y vueltas en el paradero. Y de la nada, apareció un chico. Y me dice como que, hey, ¿qué estás haciendo acá? Y tú vives aquí, ¿de qué país eres? Y por qué tu inglés es tan bueno. Y me pidió mi número. Y no sé, o sea, es demasiado extraño. Yo creo que esto es parte del choque cultural. Por lo mismo de que es alguien extraño y siempre uno está como que, wow, en alerta porque somos latinos. Y que acá cualquier persona en la calle se puede hablar así de la manera más amigable posible. Y me gustaría saber que acá cualquier persona te puede hablar y necesariamente no es una mala persona. Así que nada, ahora sí, sí, vamos por el lugar. Buena gente, ahora sí acabamos de llegar al Miami Design District con más de 130 galerías de arte, tiendas de antigüedades, bares, restaurantes, etcétera, etcétera. Vamos a caminar por aquí. Y miren esta hermosa calle y miren este mural. Se nota que estamos aquí en el Distrito del Diseño y el Arte. Lo primero que vamos a hacer ahorita es ir al Instituto de Arte Contemporáneo de Miami. Si bien es cierto, la entrada es gratuita. Tú tienes que reservar los tickets por internet. Yo lo hice ayer, así que no hay ningún problema. Lamentablemente por esto del coronavirus, los eventos públicos han sido cancelados. Pero el museo sigue abierto, así que vamos a ver qué cositas bonitas podemos encontrar ahí. Bueno chicos, acabamos de salir del Instituto de Arte Contemporáneo de Miami y no saben lo que me acaba de pasar. O sea, estaba adentro e inicialmente yo pensé que este edificio era otro. Entonces cuando entré y me parecía todo extraño, le pregunté a una de las expositorias como que Hey, ¿dónde está tal obra de arte? Y me dijo, esa obra, esa obra no es de aquí, esa obra está acá en otro edificio que está como que me dijo el nombre de la calle. Les juro que no sabía dónde meterme. Y yo, bueno, gracias. Mientras tanto, déjenme mostrarles la increíble fachada de ese parqueo. O sea, hay literal carros pegados. Yo creo que en ningún lugar vas a encontrar carros pegados en un estacionamiento únicamente aquí. Esa es una de las razones por la cual les recomiendo venir acá, en verdad. La arquitectura de toda esta zona es súper valiosa y ves arte en cada esquina de este lugar. La arquitectura de toda esta zona es súper valiosa y ves arte en cada esquina de este lugar. Aquí de verdad es el centro de las fotos porque miren, uno, dos, tres, cuatro personas tomándose fotos ahí. Sin duda, este es el espacio. Si es que quieres tomarte fotos fabulosas para Instagram, literal, todo el mundo viene acá. ¡Qué falta! Así me veo yo seguramente cuando quiero tomarme una foto, pero más rochoso todavía. Estamos aquí paseando en estos momentos y el sol está increíble. Lo malo de todo esto es que dentro del transporte público hace tanto frío porque ponen el aire acondicionado demasiado alto que uno está como que... Y supongo que eso te puede contribuir a que tú te enfermes porque estás como que con el clima caluroso de acá, del ambiente, y luego entras a las tiendas, al transporte público, etcétera, etcétera, y hace tanto frío que debe ser bastante fácil resfriarse aquí. Ahorita nosotros nos encontramos en lo que vendría a ser la calle 39 o 39th Street. Esta es la calle donde están las marcas así de un nombre así altísimo. Ok, no, pero en serio, acá podemos ver Cartier, Tiffany, todito lo caro que te puedes imaginar, acá lo vas a encontrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabamos de llegar a un centro comercial alucinante. Estamos en el primer piso y miren con lo que me acabo de topar. Es nada más y nada menos que el Buckminster's Fly's Eye Dome. Que lo que vendría a decir en español es el domo o la cúpula del ojo de la mosca de Buckminster. En el año de 1965 un arquitecto estadounidense llamado Buckminster Fuller diseñó esta cúpula. Esta fue inspirada en el ojo de una mosca con el propósito de crear una casa autosuficiente. Eso quiere decir colocándole paneles solares, sistema de recolección de agua, etcétera, etcétera. Antes de su muerte este señor diseñó tres versiones diferentes, sin embargo después de su muerte en el año de 2014 se construyó esta cúpula. Completamente inspirada en la versión original que él diseñó. ¡Suscríbete al canal! Es una estatua gigantesca del arquitecto Le Corbusier. Seguramente ustedes no lo saben. Hace muchísimos años atrás yo estudié arquitectura y si bien decía todavía me cambié de carrera, eso no quiere decir que yo odio la arquitectura, que no me guste esa carrera. No, al contrario. Tengo un recuerdo bastante bonito acá en mi corazón. Entonces ver esto me hace recordar a los profesores que yo tenía, que me decían las obras del arquitecto y nos enseñaban imágenes y todo eso. Y era espectacular. Entonces estar acá es como que estoy volando ahorita, estoy volando. Entonces ahora sí estamos rumbo al lugar donde inicialmente les iba a llevar, que es el Moore Building. En verdad tiene doble O, así que no sé si es Moore o Moore, pero ¿qué importa? Ese edificio se encuentra aquí en el corazón del Distrito de Diseño de Miami. Fue construido en 1921 con el propósito de servir como una sala de exposiciones para muebles. Sin embargo ahora alberga una gran cantidad de eventos de diversos tipos. Entonces la mayor razón por la cual yo los estoy llevando a este edificio es debido a que hay una instalación de arte que ocupa todo el atrio o el espacio central de ese edificio, que tiene cuatro pisos, y ese diseño fue hecho por Saha Hadid, una arquitecta iraquí que es la misma quien diseñó el edificio 1000 Museum, que es el que justo les enseñé en mi video anterior. Ahora sí acabamos de llegar al Moore Building, que es este de acá que está a mi costado. Y acabo de ver por la ventana y en verdad no hay nadie, ni siquiera sé si se puede entrar, así que ojalá que sí se pueda porque de verdad sería una pena. Porque ya estoy como que con la programación súper ajustada, tengo una actividad para cada día. ¿Quién se hubiera imaginado que días después se cerraría toda la ciudad debido al COVID? Y así pues fue como le di el adiós a toda mi programación. Ahora sí acabamos de llegar al Moore Building y no tengo ni la menor idea del por qué este lugar está vacío, porque está alucinante. Miren eso. Ya bueno, esta instalación de arte se llama Elástica, y como yo les había dicho anteriormente, fue diseñada por la arquitecta iraquí, Saha Hadid. Y yo ni siquiera sé por qué estoy susurrando, pero creo que es porque está vacío, y porque me da, no sé, me da como que me agarra la timidez cuando mi voz retumba en todo el espacio. Pero, oh my god, qué genial es esto. Sería genial ir al cuarto piso, pero ya me dio la flojerita porque miran las escaleras como suenan, suena como que a madera así, que ya se va a caer todo. Pero me alegra un montón de haber venido acá, como no tiene dinero. O sea, es que literal acá la gente tiene plata. Miren el descapotable que está como que por allá. Allá, justo detrás mío. Dios mío. Una patada para mi pobreza. Bueno, dejando de lado de que aquí, obviamente tienes que ser millonario, si es que quieres venir de shopping, pero... Yo creo que es un lugar muy bonito de venir porque miren toda esta arquitectura e instalaciones de arte preciosísimos. Así que, si es que vienen a Miami, totalmente recomendado que vengan acá. Miami Design District. Ya lo saben, apúntenlo en sus agendas. Right now. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!